Una felicidad más para nuestro querido Enrique Urien, porque a pesar de todas las dificultades que venimos atravesando por esta cuestión de la pandemia, hoy podemos inaugurar esta hermosa obra que la verdad que tan esperada y anhelada por todos los urienses, ya que es una obra, una comisaría que fue fundada en 1978, o sea hace 42 años, y nunca había sido refaccionada. Así que para nosotros es un logro más para esta gestión, y bueno, continuamos trabajando y trabajamos todos los días para poder lograr siempre el adelanto y el progreso de nuestra comunidad. En poco tiempo, 3-4 horas. Así es, iniciamos con la inauguración de lo que fue la antena de comunicación, después con el centro de salud, que lo recuperamos después de 35 años de estar abandonado, que parecía un edificio que ya estaba para demolición, con conexiones para más de 28 familias de electrificación rural, y bueno, hoy estamos inaugurando lo que es la refacción integral de lo que es la comisaría local, la entrega de indumentaria para todo el personal policial, la entrega de una motocicleta cero kilómetro, entrega de equipamientos de comunicación, como así también el amoblamiento total de la comisaría. Yo quiero agradecerle al nuestro gobernador de la provincia, Jorge Milton Capitanich, y a todo el gabinete provincial, porque siempre está presente en Enrique Urien. 122 años de Enrique Urien, para nosotros es un honor acompañar a Liliana Pascua, nos pone muy contentos que este pueblo avance, que avance todo el Chaco, que en cada una de las comunidades tengamos obras, y que en definitiva en todas las obras tengamos chaqueños trabajando, y obviamente una comunidad que siga avanzando. Nosotros decimos que ninguna comunidad se realiza en una provincia que no se realiza, y por lo tanto hoy Enrique Urien tiene una comisaría nueva que viene a resolver más de 40 años de espera, hace 40 años nos ha sido una comisaría de esta calidad, así que obviamente habla a las claras de una muy buena obra del Ministerio de Seguridad y Justicia, pero también obviamente el empuje de la Intendenta que permanentemente está planteando nuevos proyectos, nuevas prioridades, nuevos desafíos. El año pasado estuvimos inaugurando el Centro de Salud Juan Domingo Perón, que para nosotros era de por sí un sueño, porque ella cuando vio la escala del proyecto nos dijo esto es muchísimo y la verdad que nos merecemos una obra de esta calidad. Hoy podemos decir lo mismo con la comisaría y con tantas obras que vendrán. El gobierno de la provincia del Chaco es permanente, nosotros queremos construir una provincia más federal y un gobierno federal se construye con presencia, acompañando a cada uno de nuestros intendentes e intendentas, construyendo con ellos soluciones, pero también obviamente escuchando a la comunidad que en definitiva es lo que hay que hacer.